Pese que sólo cuenta con el apoyo de un 50% de la bancada del PRD, Silvia Estrada Esquivel anunció los cambios efectuados en la Junta de Coordinación Política y la propuesta de la mesa directiva. Las decisiones así como en todos los congresos se toman por mayoría y tuvimos que seguir con el procedimiento que ya teníamos suscrito en las diferentes reuniones del grupo parlamentario. Con un rompimiento al interior de la bancada detalló los cambios en el partido. Se tomaron los acuerdos con seis de los integrantes porque también un compañero se tuvo que retirar, que fue el compañero Osvaldo. En ese sentido, bueno, se tomó el acuerdo primero renunciando del maestro Fidel Calderón Torreblanca para que actualmente, bueno, él sea nuestro representante como presidente de la mesa directiva de este congreso. Al respecto, Alfonso Martínez Alcázar, coordinador de la bancada del PAN, dijo que las divisiones al interior del partido no tienen por qué afectar los acuerdos en el pleno. Hay desacuerdo en las decisiones que tomaron, pero pues serán asuntos que tendrán que tomar ellos al interior de su fracción y no tiene por qué afectar el desarrollo de los trabajos de este congreso. A final de cuentas, son tres diputados del PRD los que están inconformes. Este congreso está conformado por 40 diputados y funciona con una democracia. Podemos tomar decisiones los demás diputados. Asimismo, sobre la propuesta de Fidel Calderón Torreblanca para presidente de la mesa directiva, dijo que se debe de quitar la camisa del PRD. Yo de entrada no veo mal a Fidel Calderón como presidente, únicamente con la petición de que se quite la playera del PRD y se ponga la del congreso. Debe de hacer una función muy institucional. La diputada Silvia Estrada Esquivel dio a conocer algunas de las modificaciones que se tendrían que hacer en caso de que este grupo permaneciera en su decisión de separarse del grupo parlamentario del PRD. Y es que todo parece indicar que de mantenerse la postura de los otros tres diputados, se tendrían que modificar las presidencias en las comisiones. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.